El secuestro de cualquier colombiano nos duele a todos y seguimos con la voz firme que exige que liberen ya y sin condiciones a todas las personas que están lejos de su familia. A esta hora saludamos a uno de los rostros de esas víctimas del secuestro en Colombia que se une a este llamado, Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada seis años por las FARC. Ingrid, gracias por estos minutos con Noticias RCN. Buenos días. Mil gracias a todos ustedes, a todo el equipo de RCN por este espacio para una labor que tenemos que hacer todos los colombianos. Ingrid, el país de nuevo soporta el drama del secuestro. Esto nos pone en un escenario que en parte parecía que ya habíamos superado. ¿Qué posición debería tener el gobierno colombiano frente a esas personas que son las responsables de los secuestros? Este es un drama que ya habíamos superado, estábamos con un número de secuestros muy reducido y esto vuelve a tomar vigencia en el país y es un drama que nos toca a todos. Los colombianos podemos contarnos todos los cuentos que queramos, pero no va a haber proceso de paz mientras que hagan secuestros. ¿De qué le sirvió a las FARC haber torturado a nuestras familias? ¿De qué le sirvió? Ingrid, ¿qué es lo que vive o qué podría estar viviendo un secuestrado a esta hora? ¿Cómo pasan los días en cautiverio y sin esa certeza de que puede haber una pronta liberación? De un momento para otro la vida de uno ya no le pertenece a uno, uno es una mercancía. Y a la gente que lo tiene a uno, pues no les importa si uno está vivo o muerto. Uno es un canjeable, uno es un objeto, es decir, uno y un bulto de cocaína para esta gente es exactamente lo mismo. Al quitarle a uno la libertad le quitan a uno también su dignidad, lo tratan de manera infame. Le toca a uno comenzar a hacer cosas que son muy dolorosas, tener por ejemplo que ir al baño delante de gente. Luego del secuestro del papá de Luis Díaz, que hizo como más visible este flagero, ¿cómo cree que percibe la comunidad internacional lo que está sucediendo en este momento en Colombia? El tema de Luis Díaz fue muy interesante. A mí me llamaron de todas partes del mundo a preguntarme yo qué sabía, que quién eran ellos, qué estaba sucediendo y qué estaba pasando con el secuestro colombiano. Bueno, porque de alguna manera hubo la sensación de que con el secuestro y la liberación nuestra y después con el acuerdo de paz era una página que se había pasado y que habíamos salido de esa pesadilla. Ygride, usted es una persona que tiene una gran influencia a nivel internacional, que es muy reconocida, su historia es muy reconocida. En medio de su caso tan doloroso fueron muchas las voces que se pidieron y que se unieron a ese clamor de libertad. ¿Qué pueden hacer las familias que tienen en este momento un familiar secuestrado, muchas de ellas familias muy humildes, para que esa exigencia de tener a sus seres queridos pronto tenga una resonancia? Hay que pedir ayuda, no solamente los familiares que están afuera, sino que no solamente es importante para ellos, sino que es importante también para las personas que están secuestradas, saber que no las olvidan, que la gente se está movilizando por ellos, que están hablando de ellos, hay que decir sus nombres, hay que tomar fotos, las redes tienen que servir para eso. ¿Quién es la persona? Nosotros tenemos que volver a esas personas visibles, en sus vidas, y tenemos que defenderlas como si fueran nuestro papá, nuestra hermana, nuestro hijo. Y eso justamente es lo que estamos tratando de hacer desde acá, desde Noticias RCN. Ingrid, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Aquí nos unimos al llamado de las familias de las víctimas que exigen la liberación de todos los secuestrados, y con ellas decimos, libérenlos ya. Mi nombre es Ana Milena de la Peña Durán, soy la esposa de Fabián Camilo Arias Castilla, secuestrado el pasado 2 de octubre, completando hoy 50 días en cautiverio a manos del grupo delincuencial ELN. En estos momentos, apelo a ustedes para pedir, por favor, la liberación pronta de mi esposo Fabián Arias, y que pueda regresar a casa a disfrutar de sus dos hijos y de toda su familia. Le extrañamos, le necesitamos, le queremos urgente en casa.